Las iniciativas nuestras ya prácticamente han sido aprobadas en su mayoría, hay otras pendientes para este nuevo periodo. Estamos solicitando respetuosamente tanto al Senado como a la Cámara de Diputados que se modifique el artículo 108 y 111 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no haya afuero para el presidente de la República, que pueda ser juzgado como es juzgado cualquier ciudadano. Entonces, esa iniciativa la presenté desde hace más de un año y la han modificado, no hay acuerdo y ahora vuelvo a insistir para que, si se puede, sea la primera iniciativa en aprobarse. Si así lo deciden los legisladores, que en septiembre ya se termine con el fuero presidencial. Estamos hablando de acabar con cerca de 200 años de impunidad legal a los presidentes. Entonces, va a ser una reforma importante y ojalá y se apruebe. Gracias. 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 Gracias.